El poeta Félix Montand tiene una historia que se refiere a la situación del PLD. Él habla de que el PLD se muere y cuenta detalles. Félix Montand. El Partido de la Liberación se muere. No lo dejen morir. La democracia dominicana ha descansado en la fortaleza de los partidos políticos. Y el Partido de la Liberación Dominicana era el ejemplo a seguir. Sin embargo, en los últimos tiempos el partido fundado por el profesor Juan Bosch se ha convertido en un amasijo de intereses personales donde nada se respeta e impera el sálvese quien pueda. Ya no es sorpresa que un miembro de su comité político descalifique a otro, aunque se trate de una dama, como si la disciplina y el respeto se hayan ido de vacaciones. Ya este partido no es capaz de realizar unas elecciones internas sin la presencia de pistolas, palos y piedras porque los intereses por las candidaturas ahora son más importantes que la propia vida. Pero peor aún, que es triste es ver que en algunas instituciones públicas los funcionarios del PLD se rodeen de personas capaces de tramar crímenes semejantes a los cárteles y las mafias del bajo mundo. A los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, para seleccionar su personal, no les importa que esto desconozcan los términos unificación de criterios, los métodos de trabajos y el centralismo democrático, sino que sean afines a sus intereses personales. Todo esto ocurre mientras su cúpula parece estar concentrada en pulsear para demostrar quién presenta más músculos. Las encuestas ya han comenzado a tocar sus clarenadas, donde dejan al desnudo la indiferencia de la gente por los partidos políticos, donde el PLD era su última esperanza. El PLD está enfermo y lo salva que los demás partidos están en estado de coma, pero este puede salvarse si su cúpula como médico así lo deciden. El PLD se muere. No lo dejen morir. Félix Montaño, paso a paso. Bueno, hay un merenguito así que se llama. Se muere el poeta. Félix Montaño, ¿verdad? Vamos a ver entonces, Avelino hace un análisis de lo que él llama satrería de las encuestas. Veamos. A pesar de que faltan más de 30 meses para las elecciones, o sea, algo más de dos años y medio, las últimas dos semanas se divulgó igual número de encuestas. La primera es el Centro Económico del Cibao y la segunda de la empresa Marpen y patrocinada por el Grupo S&N, esta última dividida en varias entregas. El trabajo patrocinado por el Grupo S&N y realizado por Marpen entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre mide o intenta medir desde las simpatías hacia las posibles candidaturas presidenciales pasando por aquellos problemas o situaciones que más afectan a la población hasta inquirir sobre quién sería el partido ganador de las elecciones si las mismas se celebraran en esta fecha. Al preguntar sobre las simpatías de los partidos políticos, el oficialista PLD continúa siendo el favorito de la población votante seguido por el Partido Revolucionario Moderno, al decir de muchos el PRD con una nueva fachada. Ahora bien, hay algo que ha dejado pensativos a miembros y dirigentes de esa entidad toda vez que el alcalde capitalino David Collado, conocido en el mundo televisivo como el emprendedor, aparece con un nivel de simpatía superior a Hipólito Mejía pese a este haber sido tres veces candidato presidencial y alcanzar esa posición una de ellas. También Collado aparece delante de Luis Abinader. No obstante este haber sido candidato a la presidencia hace apenas 17 meses atrás y en estos momentos estar envuelto en un periplo por campos, distritos municipales, municipios y provincias. La interpretación que se ha hecho de esta parte de la encuesta es que los patrocinadores de la misma buscan elevar la figura de Collado y disminuir las dimensiones de Luis e Hipólito con el fin de irlo posicionando en el imaginario político y cotidiano de los votantes de todo el país. Y como es lógico suponer, ciudadanos de diferentes pueblos dicen que lo único que saben del alcalde Collado es que hace un programa de televisión y que ganó la sindicatura del Distrito Nacional en las elecciones del 2016. Ahora bien, el trabajo de Mar Pen, coordinado por el historiador y ex gobernador del Banco Central durante el gobierno del hoy extinto presidente Salvador Jorge Blanco, Bernardo Vega, revela que la actual vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, tiene una alta valoración y una gran simpatía dentro de la población. Lo mismo que el presidente Danilo Medina. Otro dato que revela la encuesta y que de seguro llamará la atención de los estudiosos de la política y del comportamiento electoral dominicano, es que si las elecciones se realizaran en estos momentos, el tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, le ganaría al también expresidente Hipólito Mejía, al economista Luis Abinader y a una potencial candidatura de David Collado. Según el citado estudio, Fernández le ganaría a Hipólito Mejía, 37 a 25, a Luis Abinader sería 36 a 20 y a Collado lo vencería 34 a 29. Este último posible escenario es que tiene a más de un perremeísta preguntándose, ¿cómo es posible que David Collado, que apenas se conoce en la capital, enfrentando a Leonel Fernández, saque más votos que el expresidente Mejía y que Abinader, que ya fue candidato presidencial justo, frente al actual presidente de la República, Danilo Medina? La otra revelación que hace el estudio de opinión y que de seguro sorprenderá y traerá más de un análisis y una discusión, es que la mayor preocupación de la población no es la corrupción administrativa, sino la criminalidad y la delincuencia. Abelino García, paso a paso. Elizabeth Almonte, continuando en paso a paso, tiene una historia que se refiere a las paralizaciones de los servicios médicos por parte del Colegio Médico Dominicano. El mes de octubre se ha caracterizado por las constantes paralizaciones de parte del sector salud, los cuales buscan que el gobierno cumpla con varios acuerdos que según este sector necesitan. Lo triste de esta historia es que estos profesionales de la medicina no piensan en las consecuencias que esto le trae a decenas de pacientes quienes han tenido que pasar el Niágara en bicicleta. El Colegio Médico Dominicano realizó una vez más un paro por 72 horas donde mostraron que aún permanecen en pie de lucha. En esta ocasión, Waldo Ariel Suero no se limitó a hacer sus llamados en la ciudad capital, sino que llegó a la ciudad Corazón, Santiago Rodríguez, donde realizó un recorrido por diferentes instalaciones hospitalarias de la provincia y allí denunció el cierre y militarización de la oficina de enfermeras del Hospital María Cabral Ibaez. El Servicio Nacional de Salud y su director, Nelson Rodríguez Monegro, la clausuraron ayer y la militarizaron. Miren los militares ahí. Sí. Ahí están los militares. Acaban de militarizar y de cerrar esta oficina con una actitud cara de represión contra un sector en lucha. Medida esta que se habían dejado atrás para otro tiempo y este pichón de dictador de Monegro la sierra de manera abusiva. Durante el transcurso de estas huelgas, las mismas han sido apoyadas por galenos, aunque otros expertos del área reconocen que estas paralizaciones afectan a los pacientes más necesitados. Yo reconozco que la población dominicana está seriamente afectada por un sistema de salud que no funciona y nosotros hemos sido cómplices en querer trabajar con las manos y eso nos está haciendo daño a nosotros, en nuestra salud y al pueblo dominicano también. Estos paros no son desarrollados alegremente. Es la única alternativa que un Estado incumplidor nos deja. ¿Pero sí afecta? Naturalmente. Pacientes que visitaron diferentes centros de salud durante la semana aseguraron que los servicios ofrecidos por los doctores fueron amables, mientras otros aseguraron que no. Para mí ha sido muy bien porque mi niña desde el lunes que llegó me la han atendido muy bien. Tengo para decirte que para tú poder saber algo de tu paciente, uno y primeramente por parte de emergencia tienes tú que pagar dinero para tú sabes de tu familia. De este lado yo vine a ver si hice algo y todavía no me han dicho absolutamente nada. Otra vez el Colegio Médico Dominicano hace un llamado a paro nacional para este miércoles y jueves agregándole una marcha hacia el Ministerio de Salud Pública a fin de que sus demandas sean escuchadas. Elizabeth Almonte paso a paso. O sea que tres días más no van a trabajar una marcha y dos cuelgas. Se pierde la semana. Se pierde. A propósito, ahí leí que la ARS del Colegio Médico que está metiendo gente y gastando más de cerca ¿cuánto fue? Cerca de 20 millones de pesos mensuales en salario. Luis Abinader dice estar preocupado por la situación que atraviesa la República Dominicana en todos sus órdenes también estuvo pues inscribiéndose hoy en el Pramil pero vamos a ver lo que dice Luis de la situación del país. Tenemos que ver el futuro con esperanza pero para que tenga y venga esa esperanza tenemos que construir un gobierno diferente un gobierno donde garantice la salud la calidad de la salud un gobierno donde esa cantidad de dinero que se está invirtiendo en educación sea para lograr una educación de calidad que no se está logrando ahora yo quiero crear en este país una nueva generación de emprendedores. Lauri Lamar tiene una historia que cuenta las impresiones del jefe del director de la Policía Nacional con respecto a los últimos casos que han inquietado a la comunidad nacional. La policía guarda silencio ante las acusaciones de torturas que supuestamente fue sometido el grande implicado en el asesinato del catedrático universitario Junior Ramírez. Cuestionado por la prensa el director de la Policía Nacional General Ney Aldrin Bautista fue evasivo. General, los abogados de la policía doctorando para que confesan el interrogatorio. Mil homicidios en lo que va de año, General, mil homicidios según el cual del ministerio público. En otro orden, el director policial reiteró que mantiene una firme persecución en la búsqueda de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito. Seguimos trabajando en una persecución firme, constante para localizar a Quirinito. El general Bautista habló tras recibir un reconocimiento del Ayuntamiento de los Alcarrizos como hijo meritorio de ese municipio. El alcalde del Junior Santos resaltó las cualidades profesionales y humanas del director de la policía. Bueno, apareció otro cadáver en San Pedro de Macorís atado de pies atado con blocs también y la Policía Nacional cree que se trata de un ajuste de cuenta vamos a ver si vamos a ver qué dice el portavoz de la Policía Nacional en ese sentido. El joven que apareció en el río Iguano en San Pedro de Macorís las informaciones que se han obtenido hasta el momento hacen presumir que este caso se trata de algún negocio ilícito de droga que salió mal y que dio al traste con el asesinato e intento de desaparición del nombrado Aris Rafael Aquino Vargas. Las indagatorias continúan los oficiales adquiridos a la Dirección de Investigaciones Criminales de CRIM en la región este tienen bastantes informaciones muy puntuales y que esperamos que en los próximos días se estén identificando y buscando los perpetradores de este hecho. Este martes se reiniciaron los interrogatorios con la suspendida jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís Aleida Jiménez Acosta fue la magistrada que varió el régimen de prisión de Quirinito lo que dio paso a la trama que permitió su fuga. Aleida Acosta llegó al Departamento de Inspectoría de la Suprema Corte acompañada de su abogada Selena Mercedes. Su decisión fue pegada a la ley apegada a la ley y apegada a una demostración que hicieron los internos que hizo el interno el interno es quien demuestra la magistrada es la magistrada más seria que tiene este sistema. Los inspectores mantienen un gran hermetismo en torno a las investigaciones No puedo dar ninguna declaración con relación a eso El director de prisiones admitió que es una práctica vieja el de falsificar documentos para sacar a presos condenados de las cárceles. Los intentos de falsificación están en todas partes Eso no es nuevo en ninguna parte Todo lo que el mundo bajo de la delincuencia pueda hacer pueda inventar para cabullirse eso es histórico La jueza suspendida de Macorís ha sido interrogada en dos ocasiones y lo mismo se hará con el juez de ejecución de San Cristóbal Willy de Jesús Núñez quien autorizó el traslado del recluso Continuamos en Paso a Paso Vamos ahora a la siguiente pausa y continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!